¿Cómo acceder al Google Site? Lo primero es entrar con nuestro correo institucional. Para eso, si estamos en la página de Google, debiera aparecer a la esquina superior derecha el círculo que indica ya que estoy con mi cuenta de correo institucional. Eso es importante, siempre acceder desde la cuenta institucional. Luego, donde está este menú que es como una cuadrícula, una rejilla, o el menú waffle, que le llaman algunos, hago clic y me van a aparecer las diferentes opciones a las que yo tengo acceso. Y entre esas hay una que se llama Sites, que se la puedo buscar. Si no aparece inmediatamente, a veces hay una opción que dice Más. En el caso de que no me aparezca, puedo presionar en Más, si es que no lo puedo ver inmediatamente. Entonces coloco Sites, se va a abrir una nueva página. Se va a abrir una nueva página. Y desde aquí yo puedo crear un nuevo sitio, o si ya tengo alguno creado, me va a aparecer abajo. Como él me aparece a mí. Que dice primero básico A, espiritualidad y convivencia. Si yo quiero crear uno nuevo, lo que tengo que hacer es, donde dice en blanco y aparece un signo más, podemos presionarlo y de esa forma, además de haber accedido, podemos crear nuestro sitio. Entonces, esta es la forma de acceder a Google Sites. Gracias. Gracias. Gracias.